Hola, muy buenas. A continuación voy a hablaros de un producto nuevo adquirido por nosotros para ponerlo a la venta en MagicTrick.es. Es la mesa de aparición de vasos. Un total de 6 vasos. Como es un producto exclusivo, pues no lo quiero hacer aquí en mi canal y para ello os invito a acudir al grupo privado, al grupo de Facebook, donde encontraréis la explicación de cómo funciona dicho efecto. La realización del efecto la podéis encontrar en MagicTrick.es o lo que es lo mismo, tiendamagicdrick.com, buscando el producto y encontraréis el vídeo original del proveedor, que hacen ellos de forma directa. Vale, deciros que para, para, madre mía, madre mía, ya ando de buena mañana trabándome. Para poder acceder al grupo debéis tener cuenta Facebook, buscar en Facebook a través de mi nombre Magic Urzai por separado. Y para aquellos que deseen conseguir una baraja y de paso os comento. Voy a realizar varios sorteos de las últimas barajas subidas a mi canal, los reviews realizados, que evidentemente al realizar un review, como por ejemplo la baraja Fire, pues la baraja se abre y aunque es totalmente nueva, porque no he hecho nada con ella en especial, pues no la puedo vender así. Así que la regalo. La voy a regalar a través de Instagram. Por lo tanto, el que quiera conseguirla debe suscribirse a mi canal de Instagram, que también lo podéis encontrar, evidentemente entrando en Instagram y buscándome como Magic Urzai o por mi nombre y apellidos Sergio Urzai. Lo mismo que lo de Magic. Mucha gente me pregunta, oye, ¿qué significa lo de Urzai? No, no significa nada, es mi apellido. ¿De acuerdo? Pues dicho está y en breve al grupo a ver la revelación. Muchas gracias.